Bueno, Gensley, el equipo de básquet el 20, 21 de octubre tiene visitas, contanos un poquito. Sí, tenemos la visita de la gente de Pico Truncado, de Caleta Olivia, esos en primera división y después en Veteranos, que vendría a ser de 35 años para arriba. Dina Guapi nos visita, también vamos a ser un amistoso con la gente de acá, del Bolsón nosotros, con ellos y la gente de Pico Truncado. Y a su vez también viene Municipal Nº 3 de Bariloche, en categorías U13, U15 y U19. O sea que es realmente un encuentro interesante, van a tener que jugar varios días para esto. Sí, la idea era la semana pasada cumplir con la fecha de la Liga, con P. Buenes, en Bariloche. Hacia esta fecha nos tomábamos el lujo de hacer un cuadrangular de primera y jugar inclusive los dos equipos de Bolsón entre sí, y jugar tres partidos cada equipo. ¿Esto implica un encuentro con gente que no conocen, la gente de Pico Truncado, de Caleta Olivia, es la primera vez que juegan con ellos o en realidad han tenido otros encuentros? Como equipo de Bolsón sí, pero yo la Liga Patagónica la jugué siempre contra ellos, cuando estaba en Puerto Deseado, así que yo los conozco. Pero acá nosotros como equipo, los chicos de Bolsón, no hemos jugado así contra ellos, así que va a ser linda experiencia para ellos más que nada. ¿Y cómo se están preparando para esto? ¿Cómo han sido los entrenamientos? Bien, bien, normales, y traemos un ritmo de juego de ya dos partidos seguidos, con Ana y Güe, con P. Buenes, y este fin de semana van a ser tres partidos, y ya preparándonos para la definición del torneo, que es la semana que viene, ya una fecha más con Ana y Güe en Bariloche. Y bueno, el ritmo es lo que nos va a dar nivel también. Volviendo al torneo, la fecha con Ana y Güe, ¿cómo tienen que salir en ese partido? ¿Tienen que ganar sí o sí? No, estamos bien, estamos punteros con P. Buenes, cumplimos ganándoles a ellos acá, sería ideal ganarles allá también, y después nos falta recibir a P. Buenes también por la fecha, y a Junín. Después será la definición en un cuadrangular, o según los tiempos, en un cuadrangular, a licitación o playoff, ¿sí? Pero yo creo que el equipo da para estar en la final nuevamente. Obviamente que faltan tres partidos, no hay que tener lesiones y cosas así, pero el equipo está rindiendo, volvió a rendir lo que puede rendir.